Él no lo hace con intención de lastimarme, simplemente que se enoja y todos nos enojamos, es algo natural. No tienes que pasar por esto, Lidia. Eres una chava muy valiosa. ¡Deja de tocar a mi novia! ¡Julio, no es lo que parece! ¡A mí no me vas a ver la cara! ¡Suéltala! ¿Me has estado dando entrada a este tarado para que ahora te venga a defender con tanta injundia? No, Julio, yo no le he dado entrada a nadie. No le hables así a Lidia, ¿ok? No voy a dejar que le faltes al respeto. Yo la defiendo como defendería a cualquier mujer de un patán inseguro como tú. ¡Eres un hijo de puta! Yo no soy una bestia. ¡Lado! ¡Fúrbame aquí! Eso está bárbaro ¿Estás loco si no yo? ¿Pero qué pasó? Sonó el teléfono ¡Suscríbete al canal!